Mari Bolaños Contigo Quizá tú no sabías que existía el Bulldog francés de pelo largo. Bueno, pues quiero decirte que hoy en día son muy famosos en las redes sociales. El Bulldog francés de pelo largo es el mismo Bulldog francés, solo que su característica es que tiene su pelo largo. ¿A qué se debe el pelo largo del Bulldog francés? Bueno, se debe a un gen que lo tienen no todos. Es un gen muy poco dominante, por lo que los ejemplares de Bulldog francés de pelo largo suelen ser escasos. Tienen las mismas características, peso, estatura, mirada, orejas, incluso el color. La Asociación Canofil en los Estados Unidos reconoce 16 colores en el Bulldog francés. Puede ser leonado, leonado y blanco, adular, blanco y leonado, abigarrado, atigrado, crema e incluso negro intenso. Hay también azules, lilas, azul y bronceado, chocolates y azul merle. Es el mismo perrito Bulldog francés que necesita los mismos cuidados y atenciones, solo que su pelo es más largo, es más mullidito y esponjocito, lo que los ha hecho ganarse el mote de Fluffy, es decir, esponjoso. El Bulldog francés de pelo largo tiene un gen que no es dominante y por lo tanto sus descendientes podrían incluso no ser de pelo largo, por lo que tener un cachorro de esta especie es muy poco común. Dos papás de pelo corto podrían tener un Bulldog francés de pelo largo si son poseedores del gen que esto lo hace posible. Hoy has conocido un poco más acerca del Bulldog francés de pelo largo o Fluffy. Si a ti te gustan los animales, te invitamos a conocer el canal de Jackie Junior. Con más de 27 millones de vistas y más de mil videos, Mari Bolaños nos trae todo lo que tiene que ver con el mundo animal. Conócelo.